hola mis queridos amigos hoy en apoyo al emprendedor me han invitado a darme una manita de gato así que vamos a conocer el lugar bueno me encuentro con mari estilista profesional de la zona barber shop que podríamos hacer mire mi pelo es colocho no sé si tengo remedio la verdad le vamos a hacer un cambio de luz le vamos a bajar un poco los lados y de arriba vamos a cortar puntitas por los colochos para no bajarlos mucho ok y para la cara me estaban diciendo también que me dijo que íbamos a hacer algo ahí bueno no sé si tengo remedio la verdad pero bueno si le vamos a hacer un facial le vamos a abrir poros y vamos a sacar los puntos negros vamos a la obra estoy emocionado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya la piel la siento más lisita, aunque la cara no me ha cambiado mucho, o sea, no hay mucha diferencia, pero la piel sí la siento bien bonita. Y el corte que me hicieron que está súper genial. Valentina, podéis invitar a las personas que nos conocen y a los salvadoreños y explicarles cómo llegan. Ok, perfecto. Gracias por la oportunidad que nos han dado. Estamos ubicados en Colonia San Benito, Boulevard El Hipódromo, edificio Skylight Center, local 211 en el segundo nivel. Y al buen salvadoreño, estamos frente a la Embajada de Brasil o el Pollo Campero de la Zona Rosa. Y nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Instagram como La Zona SV y en Facebook como La Zona Salón y Barbershop. Yo ahí los voy a etiquetar para que puedan seguirlos. Y comentarnos sobre los diferentes servicios que ofrecen. Yo me hice la mascarilla facial y el corte. ¿Qué más ofrece? Vaya, para los hombres tenemos barba, el corte, el lavado, tenemos, hay muchos hombres que se hacen el manicure, el pedicure, los faciales como se lo hizo Humberto. También tenemos, hay hombres que se hacen mechas. También tenemos, bueno, para las mujeres tenemos todo, desde alisados, corte de cabello, tenemos manicure, pedicure, este, qué les puedo decir, mechas de todo tipo, que pueden ser las mechas completas, las balayers, tintes de todo tipo, qué más se me olvida, pistoleados, planchados y todo lo que podamos servirles. Y mira, hay muchas veces, muchos hombres podrían decir, no, pero ¿y cómo voy a ir ahí? Si no, que realmente muchos hombres también estamos cuidándonos ahora la piel, porque realmente la piel es la misma para hombres y mujeres. Siempre hay que cuidarla porque se reseca y todo eso, ¿verdad? Así es, nosotros siempre recomendamos los faciales. Si usted es una persona que nunca se lo ha hecho, de verdad se lo recomiendo que venga y los más recomendados son un facial cada 15 días. Ah, ok, bueno, muchas gracias entonces. Y ya quedan invitados amigos a que puedan venir a este lugar, hacerse ahí su, darse su manita de gato, como dicen, y quedar excelente. Muchas gracias entonces, se cuida. Adiós. Adiós.